¡Gracias! ¡Gracias! Llegue a tu casa con acuse de recibo, con acuse de recibo, recibe bella mulata, esta carta que te escribo. Se llegará esta bandera en forma de telegrama desde mi casa en la viña, hasta tu casa en La Habana, La Habana, La Habana, ¿por qué sin ti? Ni un tango en una bandera morena y ni guantanamo en rota, y el dulzor del agua ya va, amargo es si se compara con lo dulce de tu boca. Ni Cádiz con más negrito, ni Habana con más severo, que ni el levante, levante mulata, sino despeina tu pelo. No hagas caso a las canciones que llegan a tus oídos. Sin ti ni La Habana es Cádiz, sin ti ni La Habana es Cádiz, ni Cádiz tiene sentido. Doblando un diario de Cádiz, me haré un barco sin bandera, y en mi barco blanco, blanco y negro, navegará el que te escribe. De la orilla en la cadeta, hasta el mismo mar Caribe, 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 ¿por qué sin ti? Ni cuando abro mi ventana en la Habana, la catedral se divisa, ni el faro de la cadeta, por más que sea plata quieta, tiene la luz de tu risa. Ni Cádiz, ni Cádiz con más negrito, ni Habana con más severo, que ni el levante, levante mulata, sino despeina tu pelo. No hagas caso a las canciones que llegan a tus oídos. Sin ti ni La Habana es Cádiz, sin ti ni La Habana es Cádiz, ni Cádiz tiene sentido. Ni Cádiz tiene sentido sin ti, ni Cádiz tiene sentido. No hagas caso a las canciones que llegan a tus oídos. No, sin ti ni La Habana es Cádiz, sin ti ni La Habana es Cádiz, sin ti ni La Habana es Cádiz, ni Cádiz tiene sentido. ¡Gracias!